Los ojos los dejo con ellas porque ellas tienen algo muy importante que les decirles cuando tienen filas. No empujen, no empujen, ya basta de empujar para allá. Oye, ya se está haciendo tarde, ¿no? Cálmate, cálmate, ya llegan años. Son dos cueros impresionantes. Vamos a pasar una noche increíble. Allá, 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 allá. Uy, mamá. Arráncate, 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 pero están loco ahí, dice que vienen ahí. Sí, sí, pero vienen con mi mujer. Arráncate. ¿Cuántas veces les tengo que decir que no apaguen los cigarros de la ceniza de la tía Isabel? ¿Qué hablo? Le hablé mi ingeniero Marcines. Gracias, señorita. Sí, que me he dado. Eso no puede ser. Pero, sí, ya sé, pero está mal. Sí, ya sé. Tú también le gustas, pero lo que hacemos está mal. Bueno, está bien, pero será la última vez, ¿eh? ¿Tiene que ir en Acapulco? De acuerdo. Ay, Julio, no digas estas cosas. Ay, eso es loco. ¿Cómo? Ah, sí, espera un segundo. Alicia, te llamo tu novio. Bueno, ¿te parece bien si volvimos a cenar y a bailar pueda? Oye, no es mala idea, ¿sí? ¿Pero con quién? ¿O no? Por supuesto que no. Qué pena, cuánto lo siento. Una sorpresa para mí. Un elemento del programa de Acapulco. Yo que soy estrella de verdad. Una ciudad que queda jugada. ¿Cuál sí lo hago? No me acaba de nada. ¡Se acabó! 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 ¡Se acabó!